Muy bienvenido a todos y a todas, especialmente al presidente Sebastián Piñera. Estamos muy contentos que esté hoy día con nosotros, al presidente de la Cámara de Diputados, Patricio Melero, a los señores ministros de Estados, a nuestro vicepresidente Juan Pablo Letelier, a los embajadores y embajadoras, a los subsecretarios parlamentarios que están acá, a los rectores de universidades que nos complace mucho, que nos acompañen hoy día, a científicos, expositores, a Ami Cohen de Varela, a su padre Raúl, a su familia, a los señores miembros del Instituto de Sistemas Complejos, a invitados especiales, pero yo me voy a permitir saludar a quienes hicieron posible este encuentro. Esto nació porque nosotros somos la República de Bello. Y Bello fue senador y fue rector de la Universidad de Chile, fue un patriota, participó en la emancipación de Venezuela y vino a Chile justamente a traer esa visión de cambio, esa visión anticipatoria, donde redactó un código civil que todavía aún está vigente. Y nosotros, esta generación, nos tenemos que plantear el mismo desafío que Bello, de anticiparnos como él lo hizo, lo hizo por más de 100 años, y nosotros, yo tengo la sensación que tenemos un desafío equivalente. Y este encuentro ha sido posible porque formamos un consejo científico de personalidades, de la ciencia, del humanismo, con el cual iniciamos desde marzo la idea o concebimos esta posibilidad de un espacio terapéutico, digo yo, para poder conversar sobre el futuro. Y quiero agradecer a José Miguel Aguilera, director de CONICIT, que está acá, a Juan Asenjo, premio nacional de biología y presidente de la Academia de Ciencia, a Rodolfo Armas, presidente de la Academia de Medicina, a Ricardo Vadilla, director de Biosigma, a Héctor Casanueva, director del Nodo Chile Millenium de Chile, a José Luis Sea, director del Instituto Chile, a Eduardo Ergas, presidente de Ecoscience, a Álvaro Fischer, que nos permitió tener hace un tiempo atrás un gran encuentro sobre evolución y que es presidente de la Fundación Chile, a Humberto Giannini, premio nacional de ciencia, a Cervet Martínez, que nos ha colaborado mucho desde su centro de modelamiento matemático, premio nacional de ciencia, a Claudio Reyes de Flaxo, a María Teresa Ruiz, nuestra cuca, nuestra exploradora del universo, que también ha sido una pieza clave en este encuentro, a Mauricio Sarracín, presidente de la Academia de Ingeniería, a Willy Tayer, director de filosofía de la UMSE, y a Gabriel Rodríguez, director de Energía, Ciencias, Tecnología e Innovación del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y agradecer a muchos otros participantes. Y también quiero darle la bienvenida a nuestros científicos, a quienes hacen posible este encuentro. Quiero darle la bienvenida a Michel Brunet, mi amigo descubridor del hombre de Tumay, el primer bípedo, el más antiguo conocido, y de Abel, Tumay tiene 7 millones de años, Abel es un poco más joven, tiene 3 millones y medio de años. A Catherine Cesarsky, a Carlos Rubia, que ya nuevamente lo tenemos acá, premio Nobel. A Paul Davis, es un gran escritor astrofísico. A Joan Celí, premio Nobel también. A Jerome Glenn, cofundador y director del proyecto Millenium. A José Cordeiro, que también ha sido un gran colaborador del nodo también de Millenium Project. A Ivar Ikelan, matemático, fue rector de la Universidad Paris-Dauphine. A César Hidalgo, este es un chileno, que estamos muy contentos de poder tenerlo acá, que ha sido un destacado profesor del MIT. A Yuji Nowe, ingeniero. A Lena Shivastava, que viene de la India, a acompañarnos también en esta discusión. A Abdel Fittman, tal vez uno de los matemáticos más relevantes. A Chimon Ullman, que viene de Israel, y justamente uno de los desafíos que tenemos en la inteligencia artificial. Y a René Passé, profesor de Economía de la Universidad de La Sorbona, que se ha especializado en temas de economía y vida. A todo ello, bienvenido. Gracias por haber atravesado una parte del planeta para estar acá. Yo tenía idea de hacer un discurso, pero no voy a hacer un discurso, quiero hacer algunas reflexiones. Porque creo que oportunidades como esta hay muy pocas. ¿Y por qué hacemos este encuentro? Porque tenemos la sensación, y la hemos compartido con Patricio Melero, que la humanidad está viviendo cambios nunca antes vistos por la humanidad. Incluso uno podría decir que hay una fractura evolutiva entre el siglo XX y el siglo XXI. Que no va a haber una continuidad. Que casi uno podría decir que estamos viviendo una metamorfosis. Está emergiendo una nueva sociedad, un nuevo mundo. Y que se refleja en todos los planos. Lo que estamos viviendo, tal vez hoy día, es asistir a la crisis más profunda de una civilización. Una civilización agotada. Una civilización que tal vez uno podría decir que está viviendo hoy día el agotamiento de un mundo que tiene que ver con un individualismo exacerbado. Un individualismo que ha puesto por delante las capacidades propias, las fuerzas individuales. Que ha tomado rehén a la sociedad. Y que ha promovido un mundo donde lo que se ha priorizado no ha sido al ser humano, a la vida, los derechos, el bien común. Sino que ha antepuesto su lógica rentista de corto plazo. Llevando a la humanidad tal vez a una de las crisis más profundas que hayamos podido soñar. Y es esta crisis que hoy día vemos que tiene una contrarreacción de la sociedad. Y por todos los rincones del planeta hay seres humanos que se organizan para construir un mundo más simétrico. En materia de una más equitativa distribución del poder económico, político, de los bienes sociales. Y vemos como hoy día estamos siendo testigos. Maravilloso. Yo me congratulo de poder estar siendo parte de este proceso. De cómo se han derribado dictaduras que jamás pensaríamos que se habrían podido modificar. Como el mundo árabe. O estamos viviendo procesos de la emergencia de una ciudadanía en todos los rincones del planeta. Que en algunas partes clama por libertad. En otras partes sus síntomas son de igualdad. Pero lo que hay en este mundo es la voluntad. Yo diría muy importante. De restablecer valores fundamentales y que no sean las lógicas del mercado. Que no sean las lógicas de lo que llamamos los jugadores de ruleta financiera. Los que gobiernen este planeta. Y eso es muy importante por todo lo que viene. Porque está emergiendo una nueva civilización. Está emergiendo una contracivilización. Que en vez de ser de arriba para abajo. Es de abajo para arriba. Que en vez de tener una mentalidad jerarquizada. Tiene una mentalidad transversal. Tiene una mentalidad en redes. Y esto yo creo que es muy importante. Porque esta civilización de la empatía. Y lo quiero ligar con Varela. Porque Varela como Morin. Tal vez son uno de los mayores actores que han profundizado en el pensamiento complejo. O en la complejidad. Y tal vez lo que nos pasa a nosotros que estamos marcados por un siglo. Que es el siglo XX. Que para mí es una especie de edad media. De medio evo. ¿Por qué el siglo XX es un medio evo? Porque una ruptura. Con lo que veníamos viviendo del renacimiento. Del romanticismo. Y el siglo XX. Tal vez como en ningún momento de la historia. Tal vez como la edad media. La sociedad humana. Entró y encayó en visiones absolutamente lineales. Visiones cartesianas. Que compartimentalizaron el mundo. Que dividieron el mundo. Y que construyeron instrumentos. Que no permiten entender la complejidad. Y hoy día lo que está en crisis. Justamente esa mirada. Esa civilización. Y lo que está emergiendo. Es justamente el mundo complejo. El problema es que el pensamiento del siglo XX es lineal. Y no entiende la complejidad. Y tal vez la mayor reforma. Que tenemos que hacer. Es cambiar la manera de pensar. Y dejar de pensar. En forma lineal. Y pasar a pensar en forma compleja. Las instituciones del siglo XX son hijas de esa visión. De esa visión secular. Esa visión que dividió este mundo que estaba unido. Que no entendió los procesos sistémicos. Que no entendió que los procesos en red y complejo no tenían jerarquía. Y lo que está emergiendo hoy día justamente es esta profunda revolución. Y que la vemos en todas partes. En Chile también la vemos en este movimiento estudiantil maravilloso. Como lo ha calificado el propio presidente. Que también acá está demandando valores fundamentales. Que está demandando igualdad. Que está demandando derechos. Que estén por sobre el legítimo derecho al lucro. Y el legítimo derecho a hacer negocio de la educación. Pero a mí me parece que esto es lo que está aflorando en este tiempo. Y esto se acompaña además de otros fenómenos globales. Estamos asistiendo a la fin de una civilización del petróleo. Nosotros somos la civilización del petróleo. Nosotros somos máquinas termodinámicas. Y las civilizaciones se entienden desde su lógica energética. Y tenemos que pasar de una civilización de una energía concentrada. Autoritaria que ha construido un mundo jerarquizado con el poder en muy pocas manos. A una sociedad no solamente de una energía más limpia. Sino de una energía democrática. Una energía distribuida. Que permita a las personas cambiar este modelo de sociedad que lo oprime. Estamos viviendo como consecuencia este modelo energético. Tal vez asistiendo a una de las crisis bióticas más profundas que hemos visto. Y tal vez con una cierta incapacidad de comprender. O incluso yo diría con un cierto grado de irresponsabilidad. Asistiendo a un cierto suicidio colectivo. Que es el calentamiento global y como están desapareciendo las especies. Hoy día la ciencia señala que estamos teniendo una pérdida de especies. Es equivalente a alguna de las extinciones masivas. Y estamos viviendo un proceso casi equivalente. Tal vez al que sacudió a los dinosaurios hace 65 millones de años. Cuando un asteroide cayó en el Golfo de México. Pero esta vez no es un asteroide. Somos nosotros mismos en nuestra especie humana. Que al tener esta visión antropocéntrica. Al tener esta mirada y esta visión de sentirse el fin último de la evolución. Niega el derecho a la vida. Niega la ética de la vida. Y antepone solo la ética del hombre. Y lo que nosotros tenemos que volver a poner en el mismo sitial. Enrede la ética del hombre con la ética de la vida. Estamos viviendo una multicrisis que yo considero maravillosa. Que nos depara tal vez a enfrentar un mundo que es desconocido. El siglo XX fue el mundo de la certeza. Y gobernamos la certidumbre. Y el siglo XXI va a ser el mundo de la incertidumbre. Y vamos a tener que gobernar en la incertidumbre. Y eso significa otros parámetros. Otra visión. Los cambios que estamos asistiendo. Yo creo que no tienen parangón. Superan al descubrimiento de la rueda, de la imprenta. Son mucho más profundos. Y yo pienso que estamos asistiendo a una nueva evolución de nosotros como especie. Estamos transitando a un nuevo modo. No solamente de vida. Sino que estamos cambiando los parámetros más fundamentales de la vida. Y por eso está este encuentro acá. Porque queremos discutir sobre el futuro. Queremos que este futuro incierto que viene. No quede en manos de los mercados. No quede en manos de los jugadores de las ruletas financieras. Queremos que este mundo que viene. Que la ciencia, que la tecnología. Sean gobernadas por los seres humanos. Con una visión ética. Que tengan un sentido de bien común. La ciencia, las tecnologías son neutras. De nosotros depende si la ciencia y la tecnología van a ser instrumentos para generar nuevas brechas. Para generar nuevas desigualdades todavía más complejas. O vamos a poder con esta ciencia y tecnología devolver o cerrar las brechas heredadas del siglo XX. Que son estas profundas desigualdades donde Chile particularmente ha vivido una experiencia muy dramática. Y al mismo tiempo democratizar la ciencia y democratizar el conocimiento. Para que todos los seres humanos puedan ser beneficiarios de este mundo que viene. Y por eso nos parece tan importante entender que estamos en una frontera nueva. Se han corrido las fronteras de pensamiento. A mí me parece asombroso a veces la pasividad frente a procesos de la ciencia que están en la frontera de fabricar la vida artificial. Craig Venter cuando crea una bacteria artificial y él dice que... Y a lo mejor lo dice con mucha pertinencia. Que si uno puede leer el genoma humano lo puede escribir. Y lo puede escribir en un programador, en un computador. Y puede crear seres vivos que no son parte de la evolución. Que no son parte de la creación para quienes tienen una visión religiosa. Lo que estamos haciendo es un salto que está traspasando todas las fronteras imaginables por los seres humanos. Y a mí me parece que ese es un tema de decisión. No puede ser que la respuesta sea que los que descubrieron el teléfono no le preguntaron a nadie. Por lo tanto una decisión como esa la puede tomar la ciencia por sí mismo. Yo creo que tal vez eso abre inmensas oportunidades. Porque también este mismo científico que lamentablemente habíamos invitado y no pudo venir. Patentó una bacteria que produce hidrógeno. Está patentando algas que van a ser grandes productoras de etanol y ácidos grasos justamente para generar biocombustibles. Pero son decisiones que la humanidad tiene que tener presencia. Invitamos a nuestro invitado de Israel porque estamos en la frontera maravillosa de la inteligencia artificial. Una inteligencia que emerge de la complejidad también parte de la enseñanza de Maturani Varela. La inteligencia a la vida son procesos emergentes de la complejidad. Y estamos en el borde de crear a lo mejor inteligencia artificial que puede que sea más inteligente que nosotros. Yo aspiro que sea más afectuosa, que esa inteligencia artificial sea más solidaria. Pero estamos creando, así como en la vida artificial y en la inteligencia artificial, un mundo que a lo mejor nosotros no vamos a controlar. Un mundo que a lo mejor ya se nos escapó de las manos. Un mundo a lo mejor donde esta especie perdió el control. Y a lo mejor es parte de su evolución. A lo mejor estamos viviendo una coevolución hombre-máquina. A lo mejor nuestro cerebro ya es parte de una trama infinita de nodos, de redes, un punto más en una mega estructura de conectividad, de complejidades. Que a lo mejor va a emerger forma de inteligencia y a lo mejor vamos a tener que relacionarnos a futuro con esos procesos. Y viene una discusión ética si el ser humano tiene que hacer todo lo que puede hacer o puede tomar decisiones respecto a este mundo que viene. Muchos de estos temas son fundamentales para nosotros. Estuvimos hace poco atrás en el Centro de Modelamiento Matemáticas viendo la secuenciación de salmones, fundamental para la economía de Chile. La secuenciación de uva de mesa. Estuvimos viendo cómo se está desarrollando la biotecnología para la bioremediación y para la minería. También son temas importantes en el entendimiento que la economía del siglo XXI va a ser justamente la unión de esta biotecnología, nanotecnología informática, de estas redes. El problema es que la sociedad está fuera de ese mundo. Y la política es analfabeta y no entiende el mundo que viene. De lo que se trata es justamente que podamos incidir y decidir sobre este mundo que viene porque si no, este mundo que viene va a decidir por nosotros. Y esa es la complejidad maravillosa y el desafío que tenemos nosotros. Estamos enfrentados a algo que es apasionante, a cambios profundos en lo que va a ser la continuidad evolutiva nuestra. ¿Por qué todos los centros astronómicos de Chile y del mundo están buscando planetas habitables y planetas con agua? Lo más probable porque la misión evolutiva de los seres vivos va a continuar tal vez mucho más pronto de lo que imaginamos en algún planeta. Y seguramente ese planeta habitable se va a descubrir desde Chile, que es la ventana al universo. Y por eso tenemos una centralidad maravillosa y estamos ahí en una de las fronteras más avanzadas de la ciencia. Yo me congratulo y tenemos que apostar todavía con mucho más fuerza. Pero nuevamente estamos frente a un nuevo mundo que se viene sobre nosotros y tal vez con poca capacidad de reflexión y con poca capacidad de mirar ese mundo que viene. ¿Y para qué hablar de la era digital? Lo que está pasando con las redes sociales cambió la cultura. Ninguno de estos grandes movimientos que están floreciendo serían posibles si no fuera por esta era digital de las redes sociales. ¿Qué están haciendo las redes sociales? No solamente están permitiendo al ser humano ser un hombre simbiótico y permitiendo esta coevolución, hombre-máquina, hombre-red, donde nuestras neuronas están directamente conectadas con estas neuronas artificiales, sino que están permitiendo unir lo que estuvo separado. Hoy día el mundo tiene la posibilidad, este planeta, de ser una sola unidad, una sola patria, justamente, porque también hay aspectos positivos, hasta sistemas de redes, nos meten en redes dentro de redes y somos parte de un mundo común y podemos asociarnos y podemos justamente hacer lo que quiere esta civilización nueva que emerge. Es poner por delante no solamente valores fundamentales, es poner también la cooperación por sobre la capacidad propia y el individualismo, es tener la capacidad de ponerse en el lugar del otro, asumir que este individualismo ha fracturado todo lo que podríamos llamar las solidaridades tradicionales y esta humanidad necesita solidaridades nuevas, necesita nuevas formas de energía. Bueno, Chile tiene el desierto más irradiado del planeta, hemos hablado con el presidente de hacer de Chile un centro pionero de vanguardia de energías renovables en el planeta, le hemos pedido a Codelco y a las grandes mineras que se asocien para hacer 2.000 megas de energía termosolar en el norte de Chile porque están pagando carísimo una energía que va a dejar de existir, que va a ser cada vez más incierta cuando podemos tener certeza y además ayudar al desarrollo de este país. Por muchas de estas razones, yo siento que este encuentro es para no aplicar, para no renunciar al mundo que viene, es para gobernar o tener la posibilidad de conocer, de debatir, de abrir una terapia en nuestra vida para apasionarnos con los problemas, con los desafíos, con las amenazas de este mundo que viene, pero este es nuestro mundo y nosotros tenemos que decidir sobre este mundo, no desde la perspectiva antropocéntrica, entendiendo el respeto y la horizontalidad con los otros seres vivos, de los cuales también somos parte. Nosotros no somos seres solitarios, de hecho tenemos más bacterias en nuestro cuerpo que células propias, nosotros mismos somos simbiontes, bacterianos, humanos y muchas veces tenemos una muy escasa posibilidad de percibir esto. Quiero terminar mis palabras haciendo un homenaje a la familia Varela. Creo que Francisco Varela, Maturana, inspiraron a muchos en el mundo entero hacia el pensamiento complejo. Creo que parte de la posibilidad que emerja justamente esta nueva civilización tiene que ver con los muchos Varelas, los muchos Maturanas, los muchos Etial Mohan, que permitieron que este mundo hiciera reflexiones nuevas. El problema que estamos teniendo es que están desapareciendo los grandes intelectuales que era la interfase entre el mundo que venía y la sociedad. Y la tarea nuestra es mucho más profunda. Los congresos hoy día tienen la responsabilidad de democratizar el conocimiento y permitir que los ciudadanos también sean parte de la ciencia. Que la ciencia entre en la política y en el Congreso. Por eso hemos creado el Consejo del Futuro. El Consejo del Futuro es que el Congreso Nacional, la Cámara de Diputados y el Senado tengan científicos del más alto nivel asesorando permanentemente a nuestro Congreso y también mirando de una perspectiva prospectiva el futuro que viene. Pero no solamente queremos que la ciencia entre al Congreso, sino que la ciudadanía y el Congreso entren a la ciencia. Y tenemos que democratizar la ciencia porque si la economía del siglo XX, si los intelectuales del siglo XX van a estar ligados a la tecnociencia, es fundamental justamente para una humanidad democrática, para una humanidad equitativa, para una humanidad posible, una humanidad que controlemos y que decidamos en función del bien común y de esos parámetros éticos que este proceso sea posible. Así que yo quiero darle las gracias a todos los que han venido para hacer justamente construir esta oportunidad. Queremos repetir este Congreso del Futuro tal vez cada cierto periodo. Queremos hacerlo en otros lugares del planeta. Nos hemos asociado ya con la iniciativa Millenium y queremos asociarnos con parlamentarios que van a venir de otros lugares del planeta. Pero este es uno de los primeros congresos del futuro que hace un gobierno, porque aquí está el presidente, tal director de la institución científica de este país, que es José Miguel Aguilera, que lo hace un Senado y una Cámara de Diputados y que lo hace junto con los rectores, lo hace junto con la Academia de Ciencia y lo hace junto con la ciudadanía, que es la manera como creemos que hay que construir este mundo que viene. Muchas gracias. 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 Gracias.